Una de las situaciones que motivaron que este año el Foro Educativo evalúe la educación media en el país y el tránsito de los jóvenes a la educación superior o su inmersión en el mercado laboral es que los estudiantes que están en los últimos grados en el colegio en muchos casos se desmotivan porque sienten que lo que están aprendiendo no les va a ser útil a futuro o que muchas de las cosas que les enseñan no les interesan porque están muy alejadas de su situación social o cultural Teniendo en cuenta todas las inquietudes de los jóvenes acá en la institución educativa San Francisco de Asís en la ciudad de Cartagena, los maestros han diseñado una interesante estrategia pedagógica que intenta ofrecerles una educación que realmente tenga en cuenta sus necesidades Profesor Wilmer, me gusta mucho lo que estoy viendo, pero básicamente ¿qué es lo que están haciendo los muchachos acá? Bueno, los muchachos acá en la parte industrial se integran en un proyecto que se llama Manteniendo y Aprendiendo Manteniendo y Aprendiendo es un proyecto que por su característica integra toda la parte industrial poniéndola en servicio en la propia institución, los muchachos de electricidad arreglan la parte eléctrica que se daña en la institución, los pelados de soldadura arreglan toda la parte de silletería que se daña y los pelados de mantenimiento industrial, todo lo que es aire acondicionado también se integran los muchachos del sistema haciendo mantenimiento preventivo Todo eso que ellos aprenden lo ponen en servicio a la comunidad, a la comunidad educativa, al colegio se ahorra un porcentaje técnico y ese porcentaje nos lo devuelve en materiales que ellos reutilizan para mantener la institución como la tienen, por eso se llama Manteniendo y Aprendiendo ¿El objetivo primordial entonces cuál es? El objetivo es asegurarle a los muchachos unos escenarios de prácticas reales donde ellos aprendan y pongan en práctica todo el conocimiento técnico que los profesores le brindan a ellos dentro de la medida técnica Bueno muchachos, ustedes están ya casi a punto de salir del colegio ¿Todo esto que están aprendiendo creen que les va a servir para cuando salgan? Sí, claro, esto nos va a servir de mucho gracias a que tenemos un avance con lo de que salimos como bachiller técnico y más adelante nos podemos desempeñar en una universidad ya como técnico podemos empezar a hacer la tecnología y ejercer esa carrera si la quieren seguir ¿Ustedes digamos que le quitarían o que le pondrían a este tipo de enseñanza? Pues yo diría que así estamos bien porque así estamos en práctica tanto como en la jornada de la tarde como en la mañana haciendo la media técnica o sea estamos súper Pues felicitaciones ¿Nos vamos a almorzar o qué? Hoy es el Hot Dog Day, una actividad del proyecto Mercadeando Ando que hace parte del área de comercio y contabilidad aparte de vender perros calientes deliciosos les sirve a los estudiantes como prácticas profesionales para que al graduarse si quieren puedan ser vinculados en empresas comerciales o de mercadeo Bueno muchachos, ¿quién me cuenta cómo surgió este Hot Dog Day? que aparte me parece que tiene un nombre como muy comercial, ¿no? Bueno pues el Hot Dog Day empieza como la solución, la búsqueda a esa inquietud empresarial, de emprendimiento como nosotros jóvenes de 11 grado y décimo grado para empezar a hacer unas nuevas ideas de negocio Bueno muchachos, pero entonces aparte de lo que me están diciendo yo sé que ustedes tienen que saber de contabilidad, de comercio, de mercadeo y eso no es normal que no lo aprendan en el colegio Lo que pasa es que este colegio es un colegio técnico que a pesar que aprendemos las materias académicas también nos ofrecen para aprender contabilidad, administración, salud, ocupación, manipulación, tal y muchas cosas Bueno, me parece muy bien ¿Ustedes si creen que les va a servir esto de pronto para el futuro? ¿Para enfrentar un futuro de pronto laboral o estudiantil más adelante? Claro ¿Por qué? Ay, porque es así, ¿no? Aprende aquí con las cosas del mercado como los perros que estamos haciendo hoy también podemos ejercer una empresa o una otra empresa más adelante Ah, bueno, se me parece muy bien Yo tengo hambre muchachos, ¿será que nos metemos? ¿O me lo venden de pronto o que sea? A cuatro mil Pero si está, se nos está enfriando muchachos No, tendríamos que llamar a todo el mundo para que empecemos a ofrecer los perros Hot Dog Day, bienvenidos a la orden Otro de los proyectos de la institución educativa San Francisco de Asís, aquí en Cartagena es el vivero, que es el resultado del trabajo de los estudiantes que están en el área de gestión ambiental Acá cultivan varias clases de plantas y adquieren los conocimientos necesarios para desempeñarse como gestores ambientales Hermana Ana, ¿por qué es importante realizar este tipo de clases complementándolas con las tradicionales? Porque es la opción que tenemos de formar a nuestros estudiantes tanto en lo cognitivo como en las habilidades que le permitan adquirir destrezas, artes con las cuales desenvolverse en la vida y no solamente quedarse con un bachillerato a aquellos que no pueden dar continuidad a su proceso formativo Bueno, ya se viene el foro educativo y el tema principal es cómo debatir las estrategias de la media técnica ¿Por qué es importante el tema? Porque es importante garantizar que los jóvenes puedan tener una continuidad en la cadena de formación y la opción para eso es la media técnica porque siguen su proceso y como decía antes, a través de las habilidades que ellos adquieren pueden desempeñarse ya sea en una empresa o a nivel personal y es importante que a nivel nacional vayamos identificando aquellas cosas que pueden hacernos que nuestros estudiantes tengan asegurado una continuidad y un futuro Ayudar a que estos estudiantes se sientan más seguros de sus capacidades para continuar estudiando una carrera que ya conocen o para vincularse al sector productivo con mejores oportunidades puede contribuir al futuro de estos muchachos con un mayor bienestar Por eso pensar qué clase de egresados queremos de la educación media es crucial para el desarrollo de este país